El padre Nelson Fernando Londoño Sierra, oriundo de la ciudad de Medellín, es el nuevo párroco de la iglesia de Nuestra Señora la Virgen del Carmen en Sonzón. Es la primera vez que el padre Nelson Londoño estará como párroco de una de las iglesias que hacen parte de la comunidad de los padres carmelitas descalzos. Entonces creo que dentro de las obras que he encontrado para hacer muchas, tenemos que hacer muchas obras, tenemos que trabajar bastante por la gente en el campo, tenemos que trabajar bastante por la infraestructura también del templo. Creo que una de las cosas que he mirado y también le he propuesto a la gente es que tenemos que renovar la fachada y bueno, y principalmente pues el crecimiento pastoral de los grupos pastorales, las obras sociales que tenemos también alrededor pues de lo que vienen las fiestas y demás cosas, fortalecer el comedor también que se hace una vez al mes los domingos, vamos a tratar de fortalecer eso. O sea, varias cosas que nos vamos a motivar para poder cumplirle también al pueblo y a la feligresía aquí del Carmen como siempre ha sido costumbre por todos los párrocos, yo creo que han pasado por acá. Según el nuevo párroco, llega con la disponibilidad de realizar nuevos proyectos y fortalecer los que hacen parte de la vida pastoral de los carmelitas en Sonzón. Pues decirle a la gente que esta parroquia es de ustedes, esto es del pueblo, es patrimonio del pueblo, si me he dado cuenta pues del amor que le tienen, entonces cordialmente invitados, esta es su casa, esta es la casa del señor, la casa de la virgen y que pues siempre sientan ya este nuevo gobierno, de mi parte como nuevo párroco, también toda la bienvenida, toda la disposición para ayudarlos en lo que necesiten y que aquí las puertas abiertas para todo el mundo. Yo pienso que eso es un presupuesto también evangélico, de que las puertas abiertas, entonces quien quiera, quien pueda ayudar, aquí estamos para recibir todas esas ayudas y el amor a Dios y a la virgen, no a nosotros sino a Dios y a la virgen, entonces cordialmente invitados y bienvenidos todos. A los carmelitas descalzos del municipio de Sonzón se le augura muchos éxitos en su trabajo pastoral y social con las comunidades más necesitadas del municipio.